¡Oh no! Abrázala, abrázala Pacho ¡Eso! Chéquense nomás como quedaron las palomitas, miren Aquí los vamos a acompañar con una verdurita picada aquí, las tortillas Ni el pescuezo se debe desaprovechar, miren Ya bien doradito ¡Buenos días amigos! Síganos y acompáñennos a esta buena aventura El día de hoy les tenemos una aventura buena, como ya se imaginarán Aquí traemos el JTS Aquí viene el compa David Jr. Y detrás de cámaras viene la patrona de la casa La princesa no vino ahora porque anda de paseo Nos venimos en el Vazgy porque queremos hacer una exploración por allá Por unos canales donde hay muchas palomas Pero antes de llegar a la cacería, quiero invitarlos a desayunar Algo, como les digo yo todo el tiempo De jefes, algo de lo más bueno Los que son de esta zona van a saber luego de dónde se trata Y estoy seguro que a todos los que no conocen se les va a antojar Vean amigos nomás lo que vamos a desayunar A ver Davidito va a hacer un taco ¿Saben qué es esto? A ver Vean nomás lo que tenemos aquí ¿A qué le vas a echar? Salza Coquita, ¿te da miedo? ¿Le tienes miedo o qué? No, estoy en Chilo Con una coquita, miren Y no se ocupa más Estos chicharrones están por acá En Albuena Angostura Son de los mejores chicharrones de res Que yo he comido Yo podría decir que los mejores chicharrones Y los que son de aquí cerca No me van a dejar mentir, miren Así se sirven una bolsita Con una salsa Un poquito de limón, miren Y es todo lo que necesitan Y bueno, pues ya Con el estómago lleno Hay que seguir con la aventura Aquí nos vamos a ir por toda la orilla del canal Así, miren, ahí monte a los dos lados En el canal podemos encontrar patos, pichihuelas Y palomas, hay muchas por todos lados El problema es que nomás les vamos a poder tirar A las de la derecha Entonces Este gallo se va a hacer cargo De los tiros Hacia allá Porque por aquel lado también hay palomas Pero Ni modo de cruzarnos el canal Así nos vamos a ir yendo A ver qué encontramos Ahí encontramos la primera, amigos Aquí por el camino Una palomita Ahí va a hacer un tiro a David ¿No está cargado? No ¿Qué tal? ¿Seguro? ¿No hay que ir por allá? De modo, tú la tumbaste Te tengo que ir a ti por allá ¿Qué? ¿Bien pegado? Ahí está, miren Hay que echarle a la bolsita Ahí está, bueno Un poquito de... Ahí está, ahí está No, no Ahí se vino redondita Acá había otra ¿Me voy a bajar yo por allá? Y si hay otra yo le tiro por ahí Sí Vamos a juntar la paloma de David Aquí está, miren Pero por acá Escuché que volaron Que se sentaron otras A ver si Pues aquí está, miren Aquí está, aquí está Allá va, allá va A ver si me da Chance de tirarle a mí Vamos a ponerlo a grabar Y allá está, miren Vámonos Qué bárbaro Me estaba pegando en el palo El palo que tenía atravesado Bueno, hay que juntar esta Y aquella también Ahí están las dos palomas, amigos Las de David y la mía Vámonos Allá están dos palomas Salilo, amigos A ver si un tiro Le pudiera llegar a las dos Vámonos Vámonos Ahí cayó No cayeron las dos Pero una sí Lo vamos a hacer a la orilla Porque allá viene un carro Y quiere recogerla Casi pisaba Un culebrón, amigos Que estaba ahí Ahí agarró para allá Para aquel lado La paloma está acá Yo creo que no las quería ganar A ver Estaba ahí Están cayendo plumas todavía Ahí debe estar aquel lado Aquí está, miren, amigos Ya venía sobre ella la culebra Miren Por aquí venía la culebra, sí Y ahí casi la pisaba Y agarró para allá Allá están dos, miren Quítale el seguro Allá están Para que tengas No estaba cargado Para que tengas más limpia Oh, no Ahí quedó Ahí viene otra Ahí está otra Ahí está otra Cárgala Aquí ya quedó colgada Ahí está Ahí está Ahí se puso otra vez No, se bajó Miren, amigos Aquí quedó colgada, miren Ahí está Oye, palomala Allá, miren En el álamo Ahí cayó Era No ocupó el tirador Ya le iba a hacer una pedrada Ahí quería juntarla Yo creo por abajo Ahí quedó, miren Tirazo también Allá que el álamo Está repleto de palomas Pero El problema Es que está Aquel lado del canal Si tumbamos una Como vamos por ella Pero está llenito El álamo Hay que seguirle, gente Ahí están unas palomas En los cables, miren Tres barrialeñas Tú me dices Cuando yo las tenga enfocadas Ya Oh, no Redondita Ahí cayó, miren Ahí está otra, miren Vamos, vamos Ahí están otras Ahí están otras Ahí están otras Adelante Oh, no Ahí quedó otra Ahí quedó otra Ya volvamos ya ¿Fueron? Una, dos, tres ¿Va? Sí Ahí hay otras dos Mira, ahí adelante Oh, son tres, ¿no? Sí, son tres Tres, allá es esta O nos vamos a hacer más adelantito Bueno, la última No se dejó tirar Aquí el detalle va a estar En encontrarlas Nos vamos a tener que ir por abajo De los cables ahí Aquí hay una cerca eléctrica Hay que poner una trucha con esto Y a buscarlas por ahí Por abajo de los cables Donde les tiramos Ahí está uno Ahí está uno Hombre, nos tuvimos que subir en friega Porque es un moscal Allá abajo Nos arrebató la bandada de moscos Ahí echamos las palomas ya Ahí están otras en el cable, miren Otra de pechito Ahí cae, ahí cae, ahí cae Otro puño nos topamos aquí, miren Oh, no No, cayó redondita esa Está otra delante Ahí adelante está otra Tres más ahí, sí Ahí está, miren Oh, no Ahí cayó también Ahí quedan dos más, miren Ahí cayó, ahí cayó Ya con eso son tres, ¿no? Tres Una ahí, otra aquí, otra allá Voy a buscar esa primero Porque eso se vio como que cayó ¿Qué nos tiró? Más fue paloteando Ahí están, miren amigos Cuando caen redonditas de arriba del cable Pues no hay mucha batalla El problema es que como hay piedras Y como son del mismo color Que la tierra, las barrialeñas Pues sí son un poquito difícil De encontrarlas Algunas de las palomas Que tumbamos ahí No se las mostramos Ya después de recogerlas Porque pues se entenderán Por obvias razones No se pueden mostrar Pero ahí vamos Ya juntando Ya completando Para una buena cena Es un lince Un lince Aquí acaba de cruzar un lince Amigos Nomás que no se los alcanzamos A grabar con la cámara Voy a ver si ahorita me bajo aquí Y pasa todavía para allá Que vaya corriendo Por entre Por entre la parcela Pero un señor Animalón No, ya no salió por acá Quise haber quedado en el monte No sé si les había contado Pero yo tuve un lince Ahí en la casa Un lince bebé Chiquito lo tuvimos un tiempo Y se enfermó Y lo llevamos al veterinario Y no se pudo lograr Si puedo Les voy a poner una imagen aquí De ese lince Que tuvimos nosotros Un lince bebé Pero no aquí cruzó Pero un animalón Grandote No lo alcanzamos a grabar Por ahí debe estar metido Nomás que no sale Bueno amigos Pues ya estamos de regreso Aquí en la casa Ya volvimos Acompáñenos hasta la cocina Aquí está David practicando Con la guitarra también Pegando la La practicarita Y por acá tenemos Aquí anda la Yuma Aquí está mi madre Miren por si no la conocían Nomás habían visto A mi suegra en los videos Mándale saludos a la gente Saludos A todos A todos los seguidores de mi hijo Saludos Hasta Argentina Mándale saludos Hasta Argentina Estados Unidos México A todos Esto es amor Miren Esto es amor ¿Verdad Yuma? ¿Verdad Yuma? ¿Cómo tienes que aguantar a este? ¿Verdad? Miren como se quieren Abrázala Pacho Abrázala 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 Pacho Eso Abrázala Regina aquí está ayudándonos también Preparando los rábanos Ahí están las palomas ya Listas para freírlas Pero Con lo que vamos a acompañar las palomas Es esto Miren esta preparación Quiero que la vean Cómo la vamos a hacer Son unas sopitas con tomate Una comida humilde Pero Deliciosa Yo creo que Algunos van a pensar Que son chilaquiles Pero no Miren ¿Ustedes qué creen que sea más sano? Guizar con manteca de puerco O con los aceites Estos que venden Que son los que más se consumen Pero yo creo que Esta miren Aquí cerquita Ahí donde tienen productos de puerco Y aquí Y pues les compramos nosotros Y las vamos a preparar Las sopitas Con mantequita de puerco Miren Para que agarren sabor Le vamos a poner las tortillas Para que se vayan Dando una doradita Ahora le vamos a agregar Las verduras Miren Que le van a dar El sabor Y el colorcito A las tortillas Miren amigos Ya tomaron colorcito Las sopas con tomate Ahí con las verduritas Que le echamos Ahora Las vamos a coronar Con un quesito Que se gratine Nada más arriba Miren Llegó la hora De hacer la emplatada Miren Pues aquí ya tenemos Calentando las tortillas Vamos a poner Unos frijolitos Aquí Y Vamos a sacar Las sopas Aquí están Miren Bien gratinaditas Cortamos la porción De cada quien Este para mí Yo me voy a servir Como jefe Porque el que parte Y comparte Le toca la mejor parte Miren Y Le vamos a poner Las palomas Le voy a poner dos Van a alcanzar Para todos Miren Es lo bonito de esto Que Traemos Para toda la familia Esta vez le van a tocar A mi mamá también Desde cuando que Que no le tocaba Comer palomas Y pues Vámonos para la mesa Y pues todos juntos En la mesa Como debe de ser Vamos a compartir Nuestros alimentos Provecho a los que estén Cenando Desayunando Comiendo O merendando En estos momentos Ya nos toca Echarnos la cena Chequense nomás Como quedaron Las palomitas Miren Frititas Y Las sopas Con tomate Como le llaman Ustedes esto Yo nunca he sabido Por qué les dicen Sopas A las tortillas Si las echan De remolidas O O si las pican Con huevo O algo Yo nunca he sabido Por qué les dicen Sopas Pero Pues así crecí Escuchándolo Ahí comentenme Ustedes Y si es que saben Por qué les nombran Así Pero ahí es una especie De 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 chilaquiles Al bravazo Aquí lo vamos a acompañar Con Una verdurita picada Aquí Las tortillas Allá tiene David sus palomas Regina la de ella Y la coca Por acompañarlos Esto se come con tortilla Yo no sé por qué Pero Así lo acompaño yo Miren Frijoles Tortilla Las sopitas Las sopitas con tomate Y una mordida A la paloma Miren Le sacamos el hueso A la pechuga Las abrimos por atrás Y sale la pechuguita entera Sin el huesito Ahí me comentó un amigo Que dijo que le parecía Muy bien Que nosotros aprovechamos Toda la paloma Pues así nos enseñaron Que hay que aprovechar Lo más posible Del animal Pues si aquí en las piernitas Tienen carne Mira Y es de la más Es de la más Que tiene mejor sabor La carnita de las piernas Y de hecho hasta Ni el pescuezo Se debe desaprovechar Miren Ya bien doradito Se va sin problema No me queda más que agradecerles Si se quedaron hasta este punto Del video Como siempre ya saben Que es un gusto Para nosotros Tenerlos A ustedes De suscriptores A ustedes que admiran Nuestros videos A los que aún No se han suscrito Suscríbanse Activen las notificaciones Porque ya saben Que tenemos video nuevo Todas las semanas Ahí nos han propuesto también Que les tengamos video Más seguidos Uno me dijo Que si por qué no teníamos Video diario Que más quisiéramos Pero pues si está difícil Con todo lo que andamos haciendo Poderles tener aventuras Pero ahí vamos a ver Que posibilidades tenemos De estar más presentes Ahí con ustedes Así es que muchas gracias Por vernos Y ya se la saben Que vamos a seguir aventurando Y los saluditos De esta semana Van para Jorge García De Phoenix Para nuestro amigo Del canal Aventuras de Guerrero Para Armando Estrada De Puebla Para Felipe Urcino Y su familia Hasta Salt Lake City Para Luis Tabullo Para Luis Tabullo También para mi amigo Miguel Maldonado Hasta Austin Para Miguel Medina Sus hijos y su esposa Para mi compa Andrés Y su hijo El Gordo Hernández Que me dijo Que así le gustaba Que le dijeran Saludos y un abrazote Para Brian García Y su esposa Hasta Michoacán Para la familia Martínez Hasta New Jersey Para Matías Coronel Para mi compa Ávida Salaza Hasta el Gato del Ara Un saludote El viejón Y para Juan Martínez Hasta Michoacán Saludos Bendiciones Y un abrazo Para todos Y hay que aclararles Que los saludos Es imposible Que salgan de un video Para otro Para los que dicen Se te olvidó Mis saludos No se me olvida Aquí están en la lista Miren Nomás que Como les digo En los comentarios Son muchos los saludos